buen día gente mi nombre es martín continuamos con el curso de elixir esta ocasión por el capítulo 81 bien de qué vamos a hablar en este capítulo bueno simplemente de una característica que tiene el lenguaje y tiene elixir que ha heredado de erlan que se conoce como hot code swapping si básicamente el lenguaje nos permite a nosotros hacer cambio de código en caliente mientras se está ejecutando el sistema nosotros podemos actualizar los módulos o actualizar parte del sistema sin la necesidad de tener que bajarlo o tener que reiniciarlo para que tome los cambios nuevos si todo eso en caliente y en producción bien vamos a crear un proyecto nuevo en este caso que lo podríamos llamar mix new vamos a hacer shopping si vamos a shopping en este caso y vamos a cargar tmux porque yo sin tmux es como que no funciona básicamente si vamos a editar shopping y vamos a ahorrar un par de cositas para que esto funcione hay varias maneras se puede hacer obviamente con la forma nativa de erlan sí pero podemos usar simplemente en servers y facilitarnos la vida porque ya tienen un vídeo en un comportamiento que nos permite hacer eso sí vamos a crear primero que nada con una estructura así vamos a poner de extract y vamos a decir ítems bien es simplemente un carrito de compra si vamos a simular eso algo importante para que esto funcione necesitaríamos tener acá el bsn no es estrictamente necesario pero sí sirve para que nosotros podamos llevar un control entre los cambios de versiones que vamos haciendo de un módulo si vamos a crear una forma para poder inicializar esta estructura fácilmente la vamos a llamar new y que simplemente vas a devolver y el módulo módulo sí perfecto ahora bien que necesitamos acá bueno necesitaría usar en server sí está bien vamos a poner esto acá y vamos a hacer simplemente juz quien ser bien bueno vamos a crear nuestra función súper conocida que es estar link vamos a decirle estar link que va a recibir productos que va a ser del tipo shopping en este caso entonces vamos a decirle mirar como parámetro vas a recibir productos que va a ser del tipo shopping bien qué vas a hacer bueno ya lo sabemos simplemente inicializamos el sensor ver si no lo vamos a registrar en este caso aunque podríamos hacerlo sin ningún problema si le pasamos productos en este caso y no quiero argumento extra como el nombre y nada por el estilo si simplemente no me interesa por ahora vamos a crear las funciones básicas de nuestro cliente que sería agregar un producto y obtener una lista de productos que tengo en el carrito si de ad en este caso vamos a poner al producto si que necesitas bueno el líder de procesos simplemente y el producto si vas a hacer una llamada al servidor bien con una tupla con un ad y con el producto en este caso si vas a hacer una llamada al servidor bien con una tupla con el átomo ad y el valor básicamente que es el identificador de producto si vamos a hacer otra función en este caso que nos va a devolver la lista de todos los productos que tenemos asociados bueno en este caso vamos a hacer de list si que simplemente va a necesitar el pib nada más que eso obviamente llamamos a jen server punto cal porque ahora necesitamos retornar valores y le vamos a decir quiero simplemente llamar al átomo que si cuando te envía un mensaje mensaje que quiero que me devuelvas una lista de productos bien esto dejando el cal y handle cast ya lo habíamos hablado en capítulos anteriores ustedes recuerden que cal simplemente hace una llamada síncrona así hace algo en el proceso y nos devuelve un valor y cast simplemente hace algo en el proceso pero no nos devuelve ningún valor bien esa es la diferencia para agregar elementos en este caso usamos cast justamente porque es asíncrona podemos agregar varios valores si no necesitamos ver el resultado todo el tiempo lo que estamos agregando bien bueno vamos a definir esas funciones ya en la parte de nuestro servidor si esta es la parte del server está bien que necesitamos primero que nada en el server bueno iniciarlo si vamos a hacer un test y nit en este caso que vas a recibir qué cosa los productos si de qué tipo bueno en este caso vas a hacer del tipo shopping bien que tengo que retornar acá ustedes lo saben a el átomo ok una tupla con el átomo ok y simplemente los productos bien vamos a definir ahora los callbacks si para estas llamadas el callback es en este caso para el handle cast y vas a recibir para el handle cast bueno vas a necesitar primero que nada machar sí con el mensaje que te mandan a produ en este caso vas a necesitar obviamente el state y nada más sí que es lo que vamos a hacer acá bueno mira simplemente vamos a actualizar la lista si esta lista de la estructura que tenemos la lista de ítems y nada más que eso bien entonces vamos a decir ítems es igual a map punto que en este caso del state qué es lo que quiero el este bueno los ítems bien como lo actualizo qué es lo perfecto uniust seis es igual a qué punto 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 en este caso del state así los ítems y que quiero actualizar la lista entonces por un product en este caso ítem ya bien como es una llamada así en gran algo que tengo que pasarle acá lo que siempre tengo que retornar es un no reply con el estado nuevo bien en este caso ya podemos nosotros agregar enviarle mensajes a nuestro proceso y agregando elementos vamos a ver cómo los podemos listar esto es bastante sencillo al cal obviamente vamos a recibir el átomo get en este caso y el este sí recuerden que el handle cal siempre tiene un from de donde me están llamando si ese es el from en este caso no me interesa porque yo sé dónde lo estoy llamando así que la verdad es que mucho no me sirve pero lo tiene bien ahora si te tengo que responder entonces le pongo un reply simplemente con el state y el estado actualizado que en este caso es el mismo estado bien recuerden acá nosotros le mandamos básicamente el estado antiguo y acá el valor del estado actualizado en este caso simplemente estoy llamando a este calvac para que me retorne las cosas que hay no estoy haciendo ninguna modificación bien por lo cual ya con esto nos debería de funcionar bien vamos a probar esto a ver si es que nos anda o no nos anda vamos a hacer y ex menos ese mix en este caso y vean que acá ya me está diciendo generada la aplicación shopping app bien esto me lo ha generado y lo ha compilado ya hay una versión compilada de esta aplicación si esto es importante para lo que vamos a hacer vamos a crear los ítems en este caso que sería shopping punto año bien me crea la estructura vacía que es lo que vamos a hacer ahora bueno vamos a inicializar el gen server ok punto pid es igual en este caso a shopping punto start link le pasamos los ítems como argumento bien vamos a crear algunos ítems en este caso shopping punto al producto lo vamos a asociar a este de proceso si este cliente está pide cliente recuerden que está llamando a este proceso en particular y este proceso es el que mantiene una lista mantiene el estado en su memoria interna vamos a mostrarlo así vamos a poner no sé qué quiero a ver quiero helado que más quiero café y quiero yerva porque yo tomo mate sí vamos a ver ahora simplemente cuál es el estado sis punto get state sí de que del pido vean que tiene almacenada una estructura sí que tiene una clave ítems con yerba café y helado bien bueno vemos que funciona como hago yo entonces para actualizar este código en caliente sin tener que reiniciar esto si lo primero que voy a hacer voy a decirle mira acá te voy a cambiar de la versión 1 a la versión 2 está bien ahora bien lo que tengo que hacer en este caso es decir vamos a crear una función sí que se llame code change si un calva de code change esto ya viene vamos si lo logra escribir bien no change esto ya viene por defecto como behavior dentro de censar si nos facilita mucho la vida cuando trabajamos con procesos y si ustedes recuerdan que los procesos son simplemente mensajes si entre ellos mensajes entre los procesos bueno se dan cuenta que podemos cambiarlo tranquilamente un proceso por otro sí bueno qué vamos a hacer acá simplemente vamos a decirle mirar lo que quiero es de la versión vieja de la versión 1 si vean que acá yo ahora le acabo de actualizar a la versión 2 sí de la versión 1 yo sé que vas a recibir una estructura shopping sí está bien que es simplemente el estado viejo ok y después algunos parámetros extra que la verdad que no me interesan bien ahora vamos a ver cómo sé cómo se invoca esto simplemente le estoy diciendo quiero a la versión vieja acá yo antes tenía la 1 si ahora la actualizar a 2 en este momento en memoria se está ejecutando la versión 1 bsn 1 bien qué argumentos tenía o sea que estado mantenía nosotros lo acabamos de ver a ver acá como llamamos a gt state vemos que el estado es una estructura si vamos a cambiarlo nosotros ahora esto para que sea un mapa bien vean que siempre se referencia al código pasado no al código futuro lo que yo tengo que ponerle acá ahora sí es un ok con las modificaciones que va a tener bien en este caso es la única modificación lo que quiero es decir más puntos pero a un extract sí de old state bien lo único que quiero es transformar el estado viejo que simplemente la estructura a un mapa nada más que eso es como para mostrar la funcionalidad bien perfecto ahora bien si yo vuelvo a llamar a esto esto no me lo ha recargado un caliente si sigo teniendo el estado viejo también como tengo que hacer entonces básicamente para poder cargar esta modificación si este nuevo código bueno lo primero es 6 puntos suspender si voy a suspender el pib porque tengo que hacer esto porque el pib ustedes recuerden está asociado a un proceso y ese proceso está escuchando mensajes si le están llegando mensajes cada vez que yo hago un handle cast o un handle cal les llegan estos mensajes que les llega esta tupla con este átomo y el producto y él va a gestionar esos mensajes cuando yo hago 6 puntos suspender y le paso el identificador de proceso simplemente ya no escucha más mensajes eso es necesario porque me permite a mí ahora recargar el código sí entonces simplemente voy a cargarlo y que lo vuelva a compilar le voy a decir mira lo que está en live si shopping punto ex si quiero que me lo compiles de vuelta y vean que acá ya me está diciendo algo interesante redefiniendo el módulo shopping la versión cargada actualmente es se encuentra en build de plata plata que significa que tiene dos versiones tiene la versión vieja que es la que nosotros teníamos acá sí con la estructura es esta versión pero ahora tiene una versión nueva que se ha compilado ok como hago yo el swap básicamente en la memoria bueno simplemente tengo que llamar así es punto en este caso change code change code y que le tengo que pasar acá debe decir mira a este proceso si a este pit le quiero asociar simplemente el nuevo módulo se llama igual puede ser algún otro módulo no hay ningún problema con eso si cuál es la versión vieja que quiero cambiar la 1 perfecto y cuáles son los parámetros extra la verdad que no me interesa simplemente no me interesa antes de hacer eso si antes de hacer eso vamos a hacer acá un tío punto putz si que diga cambiando a la versión así queda claro esto cambiando a la versión 2 bien obviamente acabo de modificar lo que es lo que tengo que hacer lo vuelvo a cargar ahora sí ahora hago 6 punto change change code de que el proceso actual el módulo shopping que versión la versión 1 bien y qué es lo que tengo que hacer acá bueno simplemente le pasó un niño bien se entiende ya está vean que cuando yo llame cuando se invoque esta función esta función me invoco al calvac del proceso code change si a este calvo por eso me muestra este mensaje bien en ningún momento yo reinicié acá la terminal está bien qué es lo que tengo que hacer bueno ahora lo que tengo que hacer es resumir básicamente para que siga funcionando el proceso si yo lo pausé le cambié el código y ahora lo tengo que resumir eso lo hago fácilmente con 6 puntos resumen bien vamos a llamar ahora vamos a hacer shopping puntual producto vamos a poner chocolates si me gustan los chocolates y vamos a obtener aún una lista get list de pib sí y vean que ahora ya me cambió ya no es una estructura como antes vieron que antes era una estructura esto ahora es simplemente un mapa bien pero algo interesante no me cambió el contenido que está en la memoria si yo pude modificar el código pude modificar incluso el tipo de dato pero no me cambió ni me borró el contenido que estaba en la memoria bien de esta manera es como se puede modificar el código en caliente sin tener que reiniciar básicamente el sistema por completo así por qué sucede esto bueno ustedes saben que son procesos aislados que se comunican únicamente a través del paso de mensajes bien cuando nosotros suspendemos como hemos hecho acá suspendemos si al al proceso para que deje de recibir mensajes bueno simplemente nosotros ya acá no estamos gestionando más los mensajes ni estamos ejecutando código interno bien por lo cual yo puedo cambiar el código y después puedo resumir el identificador de proceso asociado al nuevo módulo bien básicamente ese es el truco es algo muy poderoso que no he visto en otros lenguajes que no sea erlang o elixir y sinceramente este es el motivo por el cual se conoce a erlang si por el tema de los 9 9 de disponibilidad simplemente porque puedes modificar el código de la memoria una manera sencilla fácil y sin complicaciones y sin tener que apagar o reiniciar el servidor bueno gente los dejo hasta acá sí vamos a seguir mañana o pasado con el capítulo 82 ya estamos terminando toda la serie del curso elixir quedan un par de cositas nada más pero quería mostrarles esto para que se vea el poder del lenguaje sí hasta luego hito nos vemos